A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacios A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubí A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora A ti mi guerrero insensible, a ti luchadora incansable A ti mi amiga constante de todas las zonas Tu nombre es un hombre común, como las margaritas Que siempre piso la presencia constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde, de esa mujer de quien hablo Es linda, mi amiga gaviota, su nombre es mi madre A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacios A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubí A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora Y para no hacer tanto alarde, de esa mujer de quien hablo Es linda, mi amiga gaviota, su nombre es mi madre A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y 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 en tu casa Gracias.